Hola amigos, nos encontramos aquí en Canal Kayak, este es un sector que ha crecido en los últimos días, por no decirlo, llevamos un año más o menos en lo que es en el rubro del turismo, nos dedicamos a la renta de kayak en el sector de los naranjos y los invitamos a que vengan a disfrutar con la familia, con amigos y es un ambiente relajante y el costo es sumamente barato. ¡Suscríbete al canal!